¡Hola! Espero que se encuentren súper bien. Para los que no me conocen, yo soy Milena y si eres nuevo por aquí y aún no te he suscrito, te invito a que lo hagas en el botoncito rojo que aparece en la parte de abajo. Quiero darles las gracias a todos los que se han suscrito, a todos los nuevos, todos los días tenemos suscriptores nuevos, eso me hace muy muy feliz, entonces muchas gracias por verme y por seguir aquí pendiente. El día de hoy voy a hacer una reseña de este tratamiento que se llama 30 días liso que te quiero liso. Es un tratamiento brasilero, es de la marca Ponto, Ponto Brasileiro, no sé si se pronuncia así. En mi Instagram yo les hice como un videito así súper rápido de cómo se usaba, de cómo era la manera de aplicarlo y cómo quedó y cómo fue el resultado. Pero pues como hay gente que me sigue acá en ese canal y que no me sigue en Instagram porque no tiene Instagram, en fin, entonces la idea era hacer ese video para que los que no me siguen en Instagram pues también conozcan del producto y sepan qué tal es, si es para ustedes o no es para ustedes. Bueno, este tratamiento lo compré en Feria de Belleza y Salud que se hizo en Corferias acá en Bogotá y bueno apenas llevo la primera aplicación y de una vez les digo que estoy feliz. Precisamente hoy me lo apliqué, hoy me hice el tratamiento y el cabello me quedó suavecito, o sea ustedes no se imaginan lo hidratado que se ve y que se siente. Entonces, ¿en qué consiste este tratamiento? Es como una pequeña queratina, pero no contiene queratina para alisar el cabello, o sea te va a alisar el cabello por 30 días. No te lo va a dejar así pues súper liso, así indio, no, la idea es como soltar un poco la onda. Y yo creo que tengo crespo, ondulado, es las raíces, ¿sí? Porque a medida que va creciendo el cabello pues mi cabello natural es crespo. Y ahí es donde yo necesito como enfatizar mucho más, porque de aquí para abajo el cabello ya es liso por la queratina que yo me he hecho cada cuatro meses. Pero entonces al descubrir este tratamiento estoy muy contenta porque ya no tengo que invertir todo ese dinero en la queratina, en hacerme la queratina, porque yo necesito, es como que afloje el crespo. Yo no necesito que me lo quite y me lo hice porque igual ni la queratina lo hace, porque yo cada cuatro meses me la hago, pero me suelta el crespo, más no me queda pues así, ojalá. O sea, sí me queda así, pero de aquí para abajo. Pero las raíces, no, es muy difícil como que conseguir ese liso deseado. Además yo tengo muchísimo, muchísimo cabello, o sea, mi cabello es un nido de pájaros natural. Yo no he logrado como que encontrar un producto que de verdad me lo ponga así súper, súper liso. Bueno, para no desviarme, el tratamiento es solamente por 30 días, o sea, ¿qué quiere decir? Que yo me lo aplico hoy y en 30 días ya no voy a tener aplicado nada, o sea, ya no voy a tener tratamiento. Pero a los 20 días yo me lo puedo volver a aplicar como para ir reforzando lo que ya hice pues inicialmente. A medida que te va dando el cabello, pues ese te va cayendo normalmente. Lo que me gustó mucho este producto es que no contiene químicos como lo es la queratina. Aunque la queratina dicen que no maltrata el pelo, que te lo deja antes más hidratado. Pues sí, uno nota eso en la primera aplicación y cuando te lo lavas pues el cabello es súper suave y todo eso. Pero, sin embargo, tiene químicos. Pero este, este la fragancia me encanta. O sea, no huele, sí huele a algo, pero o sea, es un toque muy suave. Prácticamente no huele casi a nada, pero eso es un olorcito como a talquito, como, no sé, es súper tenue. Y, pues no necesitas ni usar guantes, ni usar tapabocas, ni nada para aplicártelo. Uno con las simples manos, como aplicándote un tratamiento normal del día a día. Entonces eso es como lo mejor de todo. El cabello queda súper hidratado, o sea, cuando te lo lavas queda... No, mejor dicho, voy a hacerles el paso a paso de una vez para que vayan mirando cómo, cómo es. Porque lo fácil, lo fácil que es la aplicación es lo máximo. Primero te vas a bañar el cabello, te lo vas a lavar súper bien con un shampoo que no contenga sal, que no contenga nada de químicos ni nada. O sea, lo más natural que puedas, el shampoo. Si no tienes uno de esos, la marca también vende uno que es especial para la limpieza. O sea, es uno que te brinda, pues, como toda la limpieza que necesitas para poder aplicar el tratamiento. La idea es que hagas dos shampoos. O sea, repitas el proceso para que el cuero cabelludo quede completamente limpio. Y para que el resto del cabello también, porque muchas veces nos aplicamos aceites, mascarillas, lacas y todo eso, pues no puede quedar para que el tratamiento, pues, se fije muy bien. Después de habernos dado el cabello, entonces, con el cabello húmedo, nos aplicamos el tratamiento. Vas a coger mechón por mechón. Yo tengo mucho cabello, entonces lo voy a dividir en varias partes para poderlo aplicar mucho mejor. Y que no me quede ningún mechón sin tratamiento. Se aplica desde la raíz hasta las puntas. Siempre deja un centímetro de la raíz. O sea, no aplicarlo en el cuero cabelludo, porque igual, pues, ahí no lo necesitas. Es mejor dejar siempre un centímetro. De ahí para abajo, hasta llegar hasta las puntas, lo peinas bien. La idea es que vayas como alando un poco el cabello, estirándolo como para irle soltando, pues, como el crespo o la onda. Y después, entonces, de aplicarlo por todo el cabello, lo vamos a dejar media hora. Pasados los 30 minutos, te vuelves a lavar el cabello, pero únicamente con agua, ¿sí? Vas a retirar como todo el producto únicamente con agua. No te vas a aplicar tratamientos, ni acondicionadores, nada. Incluso, se me olvidó decirles que en el primer lavado que te vas a hacer, no te debes aplicar tampoco nada aparte del champú. O sea, solo es con champú y ya no te apliques ni acondicionador, ni mascarilla, ni aceites, ni absolutamente nada. Solo champú y ya. Listo, ya después de haberlo lavado completamente y retirado todo el producto, ahí sí vamos a proceder a alisarlo con el cepillado y con el planchado. Debes hacerte un cepillado súper, o sea, súper, súper, súper. Que te quede bien liso desde la raíz hasta las puntas. Si tú no eres capaz de alisártelo o de cepillártelo tú misma, entonces puedes ir a la peluquería a que te lo alicen, a que te hagan un buen cepillado, que te quede, mejor dicho, liso, 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 liso. Para poder que, pues, te perdone mucho más. Entonces, yo sí lo hice acá en la casa porque ya estoy acostumbrada. Después de haberlo cepillado, paso la plancha. También paso mechón por mechón, desde raíces a las puntas, para darle aún más calor. El cabello queda, no, mejor dicho, es que desde que ustedes están jugando el producto, ustedes ya van a notar el cambio, porque cuando se lo están jugando, el cabello es suavecito, sedosito, como si se hubieran aplicado un pote de mascarilla, queda súper hidratado. Eso es lo mejor, o sea, yo cuando me lo estaba lavando, yo dije, este es el tratamiento. O sea, no sé cómo me va a quedar, pero ya lo amo, porque como me quedó el cabello, quedó lo máximo. Entonces, ya cuando ya te lo planchas, te lo alices, entonces, mira, este es el resultado que me quedó a mí. Cero frizz, o sea, ah, es que eso, a mí se me olvidó decirles que esto es antifreeze. O sea, el tratamiento no es como para darte el súper rizo, pero sí es para eliminarte un poco el frizz. ¿Sí? Entonces, a mí me quedó súper, súper chévere, porque es que como yo ya tenía las raíces crespas, entonces a mí ya el cabello se me empezó, se me empieza a ver ya pues con todos esos pelos por ahí parados y reventados y feos, mejor dicho, me encantó el resultado. Ojo, después de que te lo apliques, debes esperar mínimo dos días para lavarte el cabello. Y ahí sí, te lavas el cabello pues ya cuando tú quieras. Y vas a ver que cuando te lo laves, pues vas a ver que el crespo ya no está tan crespo, o ya no está tan difícil de peinar o tan difícil de organizar. Entonces, listo, yo creo que ya quiero decirles que me encantó, aprobado. Y el secreto está en el buen cepillado, en el buen planchado. Entonces, ya saben, si no saben hacerlo ustedes solos, vayan a la peluquería. O sea, se aplican el tratamiento, se lavan, se huagan y pum, para la peluquería. No esperen a que se les seque así, porque entonces no van a hacer nada. El precio no es, o sea, pues no es tan costoso, tampoco es de los más económicos, pero pues yo creo que el precio se relaciona con el beneficio. ¿Dónde lo pueden conseguir? Pues en la cajita de descripción les voy a dejar el Instagram de ellos, la página web, porque ellos son de Medellín. Porque aquí en Bogotá apenas tienen una parte y creo que es cerca de Unicentro, no estoy muy segura. Pero en Instagram, en la página web, pueden conseguir todos sus productos. Entonces, listo. No siendo más, me despido con un beso enorme. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, no olviden compartirlo. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.